Hola a todos, aquí está Adri. Bueno, este vídeo antes de nada lo he querido hacer como una especie de especial para... Ya que hemos llegado a los 4 mil suscriptores, además que os debo un especial desde hace mucho tiempo. Lo siento, realmente no se me ocurre nada que hacer en los especiales. Además los directos aquí en YouTube me van muy mal y probé otro programa que era el XSplit y me daba pantallazo azul, o sea que era muy muy guay. Bueno, entonces bueno, tras pensar se me ocurrió hacer una especie de pregunta a Adri, o entrevista a Adri, o como lo queráis llamar. En el que yo he puesto comunicaciones por Google+, Facebook y Twitter, y vosotros ahí me habéis enviado las preguntas que habéis querido. Como me esperaba, donde más me habéis preguntado es en Facebook, con diferencia, vamos. Me han llegado un montonazo de preguntas de ahí, unas cuantas repetidas, pero me han llegado bastantes igualmente. Y bueno, ya una vez tenía las preguntas y ya cerré el que me las enviaseis, ya me he dedicado un poco a ordenarlas. Y entonces ahora pues nada, toca empezar a responderlas. Espero que mis respuestas vayan a ser de vuestro agrado. Ah, y también, antes de nada, puede haber spoilers de juegos que haya jugado, por si acaso. Bueno, antes de nada hubo de aquí una persona que me dijo, mejor di 20 o 50 cosas sobre ti, y bueno, lo de enviar saludos... Nunca he enviado saludos, dudo que envíe saludos, a no ser que sea una persona muy especial, eso ya lo dejo claro. Bueno, no lo hice de esa manera primero porque no se me ocurría, aparte de lo más típico que decir, y aparte así también participabais vosotros. Era, ¿no? Una cierta manera de hacerlo. Ahora ya sí, yendo a las preguntas. Bueno, empezando... ¿Cuándo es tu cumple? Saludos, Sudamérica, La Paz, Bolivia. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Saludos desde Argentina. Bueno, esto ya lo he dicho ya más de una vez, es el 9 de octubre, o sea que fue hace relativamente pronto, sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te convertiste en una youtuber? Saludos desde Argentina. Bueno, pues ahora mismo tengo 19, como ya dije, los cumplí hace poquito. Y la segunda pregunta la voy a responder más adelante porque hay más gente que me la ha preguntado. Una pregunta que me ha estado rondando por la cabeza por mucho tiempo, no sé por qué, ¿vale? ¿Cuánto mides? Y otra pregunta que se me ocurrió ahora. ¿Qué tipo de música escuchas? Bueno, ¿cuánto mido? Mido unos 68, que lo comenté en un vídeo de Like It, me parece que lo dije. Y el tipo de música, bueno, realmente la canción que escucho por ahí que me gusta me la descargo. Pero principalmente escucho canciones que me gustan de openings de anime o endings. O también la banda sonora de los juegos y demás me gusta bastante, tengo unas cuantas ahí en el móvil. Hola Adri, antes que todo, esta pregunta no es para ir a secuestrarte. A no ser... Eso es de los Simpsons, ¿verdad? ¿De qué parte de España vives? Bueno, no voy a decir la ciudad exacta, pero diré que vivo en la Comunidad de Madrid. No vengas a secuestrarme. ¿Vives con alguien en tu casa? O si no, ¿te gusta la saga Castlevania? Si es así, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu consola favorita? Saludos. Bueno, vivo en casa de mis padres, o sea que realmente yo vivo con ellos, no ellos conmigo. Hombre, teniendo 19 años y aún estando estudiando, pues sí, aún es lógico que esté con ellos. Vamos, no es que tenga 30 y siga con ellos. Y espero que no ocurra así. Sobre la saga Castlevania, realmente solo he jugado uno o dos Castlevania y no me acuerdo ni de cuáles eran. No sé si uno fue de la DS o de la Game Boy, no me acuerdo realmente. Pero bueno, el que jugué estuvo bien. Así que el favorito, ya que creo que solo he jugado ese y como mucho otro más, pues no puedo decir. Es que ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba, o sea que... Sobre la consola, bueno, yo siempre he sido muy de Nintendo. O sea, nunca he sido muy de PlayStation ni Xbox y demás. Dentro de Nintendo mi favorita no sabría decir, hombre, siempre he disfrutado mucho con la DS o ahora la 3DS porque son portátiles cómodas y demás, pero bueno. La Wii también está bien, la GameCube también me gustó, o sea que realmente no sabría decidirme. Bueno, lo primero, actualmente estoy estudiando en bachillerato nocturno el tercer año de la rama de artes. Bueno, antes de nada, sí, es que en nocturno son tres años, no es como en diurno que son dos. Más que nada porque se dan menos horas y son menos asignaturas por año. Era... la razón por la que estoy en nocturno más que nada era porque era un poco la única manera de meterme a artes siendo viablemente. Porque si hubiese ido por diurno habría tenido que llevar mucha asignatura pendiente del primer año y demás porque yo originalmente estaba en ciencias. Era un lío. El caso es que yo no me arrepiento de haberme cambiado, aunque esté tardando unos años más en terminar el bachillerato. Sobre en mente para el futuro, hombre, a mí me gustaría, si puede ser, dedicarme a algo relacionado con el dibujo, la ilustración y demás. Pero... sinceramente ni siquiera sé si iré a la universidad, o sea que... Casi estoy barajando más las posibilidades de módulos que la propia universidad, o sea que realmente... Es que de la universidad la única así... carrera un poco que me llamaría la atención sería la propia de Bellas Artes, pero piden mucha nota y no sé yo si llegaría. Además que la selectividad es algo que me guste mucho, como se ve, ¿sabes? ¿Qué te inspiró para crear una cuenta en YouTube en la que hicieras gameplays de juegos RPG? ¿Cuánto te gusta hacer gameplays? Es una gran aficción... ¿Aficción? Aficiones... No tiene dos Cs, que yo lo sepa. ¿Es una gran afición tuya? ¡Postata! ¡Besos! Besos para ti también. ¿Qué fue lo que te inspiró para ser YouTuber? ¡Saludos, señorita! Llego tarde, creo, pero da igual. No llegas tarde, no te preocupes. ¿Por qué decidiste hacerte YouTuber, aparte de porque estabas depre? ¡Un saludo! ¿Cómo es tu historia en YouTube? ¿Cómo fue que empezaste a subir gameplays? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer gameplays? ¿Eso que te da fuerzas para seguir subiendo vídeos diarios? Bueno, esto lo conté alguna vez en Ask, por lo menos lo dije, no sé si realmente en algún vídeo lo he llegado a decir. Bueno, yo estaba pasando una mala época, pobre X cosa, no voy a entrar en detalles. Y el caso es que quería realmente hacer algo un poco para distraerme, ¿no? Y pensar en otras cosas. Entonces, como últimamente estaba viendo vídeos de varios YouTubers, ¿no? Pues decidí un poco, dije, ¿por qué no empiezo con ello? O sea, realmente aparte de porque estaba depre no hay realmente otra razón. Simplemente lo hice un poco eso, por distraerme y otras cosas y al final me salió bien, vamos. Yo nunca me esperé llegar hasta aquí, o sea que yo creo que realmente nunca me esperé llegar siquiera a 200. O sea que no sé realmente qué veis en mí. Así que nada, la historia es un poco esa, realmente no hay otra cosa. Y los juegos RPG realmente es, pues, porque son sencillitos, gratuitos y demás. ¿Cuánto me gusta hacer gameplays? Hombre, es entretenido y a la vez vas jugando juegos que dices, oye, esto no está mal. Hombre, supongo que si un oído no estuviese en YouTube, realmente también los jugaría por mi cuenta. O en todo caso a lo mejor vería gameplays o algo, seguramente. Más de los de miedo que otra cosa. Lo paso mal con los de miedo. Y bueno, ¿es una gran afición? Sí. Sí, es una afición, vamos. Hago un vídeo diario, no está mal. Es un rato que me distraigo al día, ¿no? Por supuesto me quita tiempo para otras cosas, pero igualmente lo disfruto. Eh, lo que me da fuerza es para subir vídeos diarios. Bueno, más que nada es que ya se ha convertido en una rutina, así que, quiera o no, pues, ya es la costumbre, ¿no? El, ala, toca grabar. Además casi siempre he grabado sobre la misma hora, o sea que... Es un poco eso, y bueno, supongo que aparte de eso también que haya gente que me apoye, ¿no? Si no hubiese nadie que me apoyase sería un poco en plan de, ¿pa' qué? ¿Cómo conociste los RPG? Pues bueno, fue a través de un youtuber que se llama StrayHirio. Él hace los gameplays en inglés antes que nada, por si acaso. Eh, me lo pasó precisamente, creo que fue Nuria, que ya la conocéis. Iba a decir una amiga, pero si ya la conocéis no tengo por qué ocultarla. Y fue eso, me pasó un vídeo que además creo que fue de Yves, el vídeo que me pasó. Sí, porque de estos juegos fue el primero que conocí. Es que no sé si fue Yves o Corpse Party, porque ambos los conocí por él, pero no sé cuál se me pasó primero. No sé si fue Yves, creo que sí. El caso es que vi el juego un poco con él, cagada, porque yo por ese tiempo ni me acercaba a los juegos de miedo. Ahora más o menos me voy enfrentando a ellos. Y el caso es que cuando lo vi me gustó, el tío también me gustó. Así que también decidí seguirlo. Y bueno, poco a poco, pues gracias a él y a investigar un poco fui conociendo más juegos de estos, ¿no? Y pues al final me gustaron. ¿Qué es lo que te atrae de los juegos de RPG Maker? Bueno, por una parte que son gratuitos. No tengo que andar pagando, ¿sabes? Eso te da muchos puntos. Porque si tuviese que hacer solo juegos de pagos me arruinaba aquí. Y bueno, aparte de ello, a pesar de que tienen gráficos sencillos y demás, aunque algunos se lo curran mucho en sus juegos, algunos tienen muy buenas historias y te atrapan mucho, me gusta. Y otra cosa que tienen es que no son juegos excesivamente largos, por lo que no te tiras dos años con un solo juego. ¿Entiendes? No como por ejemplo Tales of Symphonia, hay 60 y pico partes. O Xenoblade ahora, a ver cuántas nos llega. Llevamos unas 20 a saber cuántas termina. ¿Cuál es tu juego de RPG favorito? De todos los juegos que has empezado... Ay, perdón. Me muero. De todos los juegos que has empezado hasta la fecha, ¿cuál es tú, tus favoritos? ¿Cuál es tu juego favorita? ¿Cuál es tu videojuego favorito? Saludos desde Colombia. ¿Cuál fue el videojuego que marcó tu infancia? Ahora es cuando la gente empieza a preguntar tallas de ropa. Nooo. ¿Qué juego de RPG que hayas jugado para el canal te ha marcado más y por qué? Bueno, sí que no todos están preguntando aquí lo mismo. En primer lugar, los que están preguntando sobre el juego RPG o de los que he grabado favorito. Bueno, de los RPG... Diría... Hombre, siempre me ha gustado mucho The Witch's House. Tiene sustos y demás, o sea, no es que tenga pocos. Y además el final que tiene es... Es impactante. Un juego que también me ha gustado mucho de estos de RPG es The Crookman. La historia que tiene y cómo va desarrollando a David y demás me gustan mucho, mucho, mucho. Sí, realmente esos son mis dos favoritos por el momento. Y luego, sobre el videojuego en general favorito, pues precisamente también es uno de los que estoy grabando, que es Xenoblade Chronicles. Realmente lo empecé a grabar porque yo ya sabía que era un gran juego, entonces dije, tengo que grabarlo. Es un juego muy largo y quizás sea más para jugarlo solo que para hacer gameplay, pero igualmente quería compartirlo. Y bueno, aunque no lo sigue mucha gente, se ha quedado un poco igual que Tales of Sinfonia. Realmente hay gente que está interesada, ¿no? Así que se lo agradezco a esa gente. Ahora, videojuego que marcó mi infancia. Realmente es que no haya muchas cosas que me marquen, entonces... Hombre, ha habido juegos que he rejugado muchas veces y eso se puede contar como marcar, por ejemplo, los Pokémon la primera generación. O sea, la rojo, amarillo, azul, las he rejugado unas cuantas veces. También el propio Tales of Sinfonia, pero con Tales of Sinfonia ya era algo más mayor. No sé, no me acuerdo con cuántos años. También un juego que me gustó mucho y que he rejugado muchas veces es el Paper Mario 2, el de la puerta milenaria. Y eso que no he jugado en uno, pero el dos me gustó mucho. Y realmente, aparte de esos tres juegos, no sé realmente decir uno que así de jovencita me haya marcado mucho, no sé. Esos los he nombrado más que nada, como he dicho, por el tema de que los he rejugado muchas veces. Entonces, si cuenta eso, no sé. Y nada, pues lo de marcado más de los juegos RPG que haya dicho, pues ya he dicho un par, ¿no? The Witch's House y The Crookman por la manera del desarrollo, del final de The Witch's House y demás. Mis preguntas, espero que las respondas, a no ser que se haga tarde. Bueno, yo ya avisé de cuando las cerré, así que todo el mundo que comentó estas cosas lleva tiempo. Uno, ¿qué juego corto de los que jugaste te gustó más? Dos, ¿qué juego de horror te asustó menos? ¿Cuáles son los juegos de horror de RPG Maker que más miedo y risa te han dado? ¿Digimon o Pokémon? Bueno, empezando por el juego corto. Yo diría que de los que he jugado, el que más me gustó es el de POM Get Swifey. Tranquilo, Santi, también me gustó tu juego de dolly molly. Pero es que POM Get Swifey fue muy bueno y todas las referencias que tenía, que además también responde al juego que más risa me dio, probablemente fue el de POM también. Hombre, también habrá alguno por ahí que me diese bastante risa, pero realmente yo creo que es el de POM. El que me asustó menos de los juegos de terror probablemente sea The Forest of Drizzling Rain o en japonés Kirisamega Furumori. Era un juego que yo me esperaba que iba a asustar más, sinceramente. Y al principio cuando me salió eso de la pantalla negra y demás me cagé un poquito, pero luego realmente no era mucho más aparte de eso. El juego realmente no asustaba mucho en sí y eso en parte me decepcionó un poquito del juego. A pesar de que lo tenía con un listón alto porque mucha gente me había hablado bien de él. Pero sí, realmente es ese. Estaba pensando en decir Eve, pero luego me he acordado de The Forest of Drizzling Rain y sí, este me asustó menos. El que más miedo me ha dado en un principio diría Kemitan. El problema de Kemitan es que según avanzaba iba teniendo menos sustos y demás. Entonces, aunque la primera parte casi me ha dado un infarto, realmente luego no dio tanto miedo. Así que quizás el que más miedo me haya dado sea el de The Witch's House. Vas todo el rato cagado en plan de ¿qué me va a salir aquí? y demás. Y aparte de The Witch's House, juegos que hayan dado miedo, a lo mejor también Hello, Hello! tenía sus sustos y demás, aunque fuese cortito. Y no sé, The Crookman también tuvo sus sustos, pero tampoco fue lógicamente uno de los que más miedo dio. Así que no sé, supongo que eso, The Witch's House. Luego, sobre Digimon y Pokémon. Bueno, como dice mucha gente, Digimon para el anime, Pokémon para el manga. O sea, para los juegos. Bueno, para el manga también me gusta Pokémon. El manga de Pokémon especial o Adventures me gusta bastante. Pero eso, lo dice mucha gente, la verdad. Digimon anime, juego Pokémon. No sé qué preguntar, muy mal. ¿Piensas en algún momento que te cansarás de subir vídeos? ¿Y te ves aún subiendo vídeos con 25 años, por ejemplo? ¿Te daría mucha pena dejar YouTube? Que ojalá nunca lo dejes. ¿Cuál es tu mayor sueño y por qué? ¿Qué te inspira a hacer dibujos? ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube o los dibujos? Saludos, Diosa. Bueno, hombre, por supuesto, algún día lo dejaré. O sea, eso asimiladlo todos. Hombre, con 25, no sé si es que me surgiese algo que no tuviese nada de tiempo y demás. Yo en un principio sí que me veo subiendo vídeos. Otra cosa es ya con los 30. Eso ya sí que no lo puedo decir. Pero, hombre, 25, ¿por qué no? Si sigo teniendo tiempo y demás, ¿por qué no mismamente? Y, bueno, por supuesto que me daría pena dejar YouTube, claro. O sea, aquí me ha seguido una cantidad de gente que nunca me habría esperado. Y, no sé, me alegra que haya gente que esté esperando mis vídeos y que disfrute con ellos. También me alegra mucho cuando alguna persona me envía un mensaje diciendo que le alegro los días con los vídeos y demás. Aunque realmente no haga nada especial, ¿sabes? No sé, son cosas que echaría de menos, ¿no? Luego, sobre dejar los dibujos, es verdad que alguna vez me lo he planteado. Pero es más fácil que deje YouTube de los dibujos. O sea, quiero decir, los dibujos, sobre todo si me acabo dedicando a ello como profesión, pues... Es algo que tendré que mantener, ¿no? A lo largo del tiempo. No, además ahora estoy contenta con los dibujos. No tengo últimamente demasiado tiempo para dibujar. Aparte de en clase, que te aburres mucho. Pero realmente, no sé. No es algo que crea que deje por el momento, ¿no? Los dibujos yo creo que es algo que seguirá. ¿Qué me inspira para hacerlos? No sé, realmente si alguna vez veo un personaje, veo un anime o algo que me gusta, pues... Me apetece dibujarlo, ¿no? O algún juego. Es que es eso, no sé. También a veces, pues, veo tutoriales y demás y digo, pues voy a probar a hacer esto. Pues voy a probar a tal, ¿sabes? Y bueno, sobre el mayor sueño, porque... Realmente es que sueños... Nunca he llegado a tener ahí un super sueño ni nada de eso. Supongo que sería, pues, dedicarme a algo de la ilustración, ¿no? De mayor o algo de eso. O probar alguna vez trabajar como dobladora también estaría bien. Que el interés por eso me ha venido por vuestra culpa. Precisamente de tanto decirme, lo haces bien, tal cual. ¿Jugarías o juegas... Joder, como me lío, ¿eh? Soy tonta. ¿Jugarías o juegas juegos MMORPG? Ejemplo, Nostale, Ellsworth, Grand Fantas... Bueno, Grand Fantasía, etc. ¿Puedes jugar Ellsworth? Bueno, de primeras, juegos online de estos para grabar al menos realmente no lo veo. O sea, aunque a los jugase, no creo que los grabase. Y realmente no juego ninguno de estos. En concreto, Ellsworth lo estuve mirando una vez y realmente no me llamó mucho. Tampoco lo he visto mucho. Si lo viese más, a lo mejor sí me llamaría más la atención. Pero lo que di realmente no me llamó. Es igual que el LOL. El LOL, muchísima gente lo juega. Además, mucha gente en mi clase también. Pero realmente no me llama la atención. No sé, supongo que estoy más acostumbrada a juegos tipo... Warcraft y demás. Intenté probar también una vez el Tera, que lo tengo aún por aquí. Algún día me dará por jugarlo otra vez. Tenía nivel 4. O sea que el internet es que me iba como el culo por entonces. Realmente la razón un poco por la que no juego juegos RPG, aparte de porque mi internet es muy troll y justo va a ir mal en ese momento. Es porque luego me engancho, me engancho, me engancho y acabo sin hacer nada más en todo el día. Un poco por eso, ¿sabéis? Entonces yo lo siento. Bueno, lo mismo algún día me da por retomar el Tera o algo, ya que es gratuito y demás. Nunca se sabe. ¿Pensaste llegar tan lejos? ¿Y jugarías Slender juegos de miedo que no sean de RPG? Felicidades, Adri. Te mereces muchos más testigos de Ate. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente nunca me imaginé llegar tan lejos. O sea... Es que... Es gracioso porque el día que creé la cuenta y lo típico lo anuncias por Facebook y demás... Ya tenía 26 suscriptores sin haber subido un vídeo. Y es en plan dejo, qué guay soy, ¿no? La gente me ama sin subir nada. No, pero lo gracioso es que incluso después de eso la gente seguía subiendo el número aún subiendo vídeos. Y eso quede decir que comparando mis vídeos con los primeros, eso sería una mierda gigante. Especialmente por la calidad del ruido del audio del micrófono, que había un ruido horrible de fondo y demás. Y yo también me veía horrible, o sea que... Así que realmente, bueno, me alegra de que haya gustado, ¿no? Hombre, en parte quizá haya también llegado un poco más lejos por andar traduciendo juegos que estén en inglés. Ya sabéis que yo no tengo problemas, siempre me calo en alguna parte, pero bueno, eso es como todos. No puedo llevar ahí preparado ya el diálogo porque entonces ya no tendría gracia, ¿no? No me sorprendería ni nada en el juego. Y bueno, sobre Slender y demás, realmente no son juegos que me llamen la atención. Yo ya lo paso mal con juegos de miedo RPG, por lo que realmente si me meto ahora con juegos 3D, yo creo que ya me da un infarto. O sea, realmente no me veo jugando juegos de esos. Y eso que hasta me pensé en jugar el Five Nights at Freddy's, pero dije no. Además había que pagar por el juego y pasaba de pagar. Pero sabía que si jugaba luego no iba a poder dormir, así que... Realmente los juegos 3D, Slender, Amnesia, Outlast... No, 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 no. Adri tiene su límite. Adri aprecia su corazoncito, ¿sí? ¿Jugarás Moonlight Ghost? Es un juego muy hermoso y no es tan largo. Está en inglés, pero es muy fácil de traducir. Realmente no conozco el juego. Bueno, ahora que me has hablado de él, si eso lo investigaré un poco. Igualmente, aunque decidiese jugarlo, tengo unos cuantos juegos pendientes. O sea, que quizá tuviese que esperar un poquito. Sí, pero bueno, lo miraré un poco a ver de qué va y demás. ¿Jugarás Corpse Party Blood Drive? Porque no encuentro ninguno que hable español jugando a ese juego. Bueno, esto ya lo comenté alguna vez. Querer, quiero jugar. Poder, no puedo. No tengo PS Vita y no me la voy a comprar por un solo juego. A no ser que vosotros me compréis una o me enviéis la vuestra por correo o algo. Yo la aceptaría, ¿eh? Y realmente, tras ver que el emulador de PSP no me iba muy bien en el ordenador, no tengo muchas esperanzas de que el de PS Vita me vaya a ir bien. Entonces, intentaré usar el... Intentaré probar con el emulador cuando salga, ¿no? En inglés el juego, pero ya os digo, no tengo muchas esperanzas. Y si no los sacan para otro formato o se descubre otra manera de jugarlo, realmente no podría. Cosa que me da mucha pena porque yo misma tengo muchas ganas de jugar al juego, pero... Es que no hay otra. O sea, mi hermano tampoco tiene PS Vita, sino también se la pedía para jugarlo, pero... No puedo. Bueno, antes, me alegra de haberte ayudado en Blood Covered. Sobre Death Patient, realmente yo creo que sí lo podré jugar. Al fin y al cabo, a diferencia de Black Drive, este juego está... O sea, a diferencia de Black Drive, este juego no está en PS Vita, sino que está en PC. Entonces, realmente, cuando salga en inglés, pues... Yo creo que sí debería poder jugarlo. Vamos, espero que mi ordenador no sea tan mierda para decir, ahora no funcionó. Pero sí, en un principio tengo planeado cuando salga en inglés veré si lo puedo pillar, aunque sea por Ebay o algo. Y sí, la verdad, tengo interés por el juego. Vi un poco de... De un gameplay, lo típico, para ver un poco cómo era el juego y se veía interesante. También se veía un poco el estilo parecido a Black Drive y demás. Así que sí, si... Bueno, sobre... Son un poco indiferentes con eso, realmente. O sea, sí dicen, ah, bien, alguna vez me preguntan por ello, pero realmente tampoco... O sea, les da un poco igual. Saben que mientras no haga nada raro, lógicamente no me voy a despelotar, ni a decir secretos del gobierno ni nada de eso, pues... En un principio bien, ¿no? Si mi madre me ve grabando, pues me deja tranquila y ya está. O sea, realmente... Lo del manga anime, bueno, saben que me gusta dibujar mucho y demás. O sea que... Es un poco eso. O sea, nunca me han preguntado mucho por ello, ¿sabes? No... Bueno, tampoco me molesta. Si hicieras un juego RPG, ¿como qué trama o género le pondrías? ¿Historia de algún RPG que te haya llegado? ¿Quisieras hacer un juego tú misma? ¿Alguna vez querrías hacer un juego RPG tú misma? Realmente he tenido proyectos de RPG Maker. Es más, tengo experiencia con RPG Maker y perfectamente tengo habilidad para poder hacer un juego. Pero realmente no he terminado ninguno de los proyectos que tenía por una parte falta de tiempo y por otra porque no me organizo bien. Y además el juego voy muy en plan a improvisarlo, ¿sabes? No me lo escribo primero y luego lo hago. No, yo no soy muy mal organizada en ese sentido. Pero algún día haré alguno en plan en serio. ¡Ya veréis! Nada más también me entretengo en muchas cosas como buscar tilesets o hacer los gráficos y demás. Y luego el juego, lo que es el juego no tiene una mierda hecho. Sobre el género, bueno, de los proyectos que he tenido, he tenido hasta un juego propio de RPG con sus batallas y demás. Aunque no sé muy bien manejar la fórmula del daño, a pesar de que haga animaciones y demás muy bonitas. Y también entre otros proyectos he tenido juegos textos de miedo y demás. Sobre trama y demás, bueno, pues lo típico, ¿no? Uno, por ejemplo, transcurría en un hospital que era en plan de... Luego salió cortos partidez, patient y fue en plan de joder, mierda. No, pero bueno. Precisamente sobre la trama voy a decir una de más que se me ocurrió no hace mucho. Me gustó la idea porque era un juego en el que tenías que... Tienes que cooperar con tu propio genderbend, ¿sabes? O sea, como que está tu mundo y luego está el mundo del espejo. Y en el mundo del espejo estaban los personajes igual, pero en genderbend. Y también no siempre iguales. A veces la personalidad sería un poco diferente y demás. Y lo típico, viene tu genderbend y dice Necesito tu ayuda porque van a destruir el mundo y cosas típicas de estas. Pero me gustó la idea de tener que trabajar con los genderbends y demás. Y ver en un mundo los personajes y luego en el otro los genderbends y demás. Era curioso. Lo siento si he liado un poco alguno con lo que he dicho. Bueno, historia de algún RPG que me haya llegado. Pues la propia de The Witch's House. Es muy triste, tío. Es que cuando lo vi por primera vez fue en plan de Tío, no puede ser. No lloré, pero me quedé en shock. Pero mucha gente ha llorado. Si tuvieras que elegir a un chico o chica de algún juego RPG que hayas jugado, Shiori no vale porque ya lo has hecho ni Eve. ¿Cuál sería? Bueno, aquí la palabra que creo que se te ha olvidado es cosplay. Si no hubieses dicho lo de que no valen Shiori ni Eve, no habría entendido la pregunta. Bueno, sí, efectivamente, como dice, Shiori e Eve ya hice cosplays hace un tiempo. Además, el de Shiori es relativamente reciente, ¿sí? Y si tuviera que elegir alguno... Realmente alguna vez me gustaría hacer un cosplay de algún personaje de Corpse Party. En concreto, seguramente sería o de Ayumi o de Seiko. Son las dos que más me llamaría la atención hacer cosplay. Y si no fuese de Corpse Party... No sé. Me gusta la ropa de Fina, pero al fin y al cabo es una niña pequeña, por lo que quedaría un poco raro que hiciese yo cosplay de ella. Así que realmente, aparte de ella, no sé, quizás viola alguna vez en plan de ¡Ah, te voy a matar! No lo sé, realmente no sé. Diosa Adri, te hiciste a la fan... Hiciste a la fan... A ver, Adri. Diosa Adri, tú hiciste a la fanta bebida de los dioses. Como el prosciutto, la comida, ¿no? Mi pregunta sería, a redoble de tambores, ¿Cuál es tu top 5 de los RPG que más te gusten o por qué amas tanto a la fanta? Cualquiera que quieras responder. Si ya no la contestas, no importa. Espero que lo leas. Un saludito desde México. Te queremos. Bueno, el top 5 debería decir... El que más me ha gustado de Witch's House. Eso lo sé. Luego, el segundo de Crokeman. El tercero... El tercero voy a poner Disomnia porque realmente no lo he terminado aún pero me está gustando bastante por el momento y yo creo que aún puede hasta mejorar. El cuarto diría que quizás Eve y el quinto... ¿Cuál es el quinto? No lo sé. Realmente no sabría decir. Quizás el propio Madfather, no sé, o alguno de esos. Realmente no sé decir ahora. ¿Y por qué amo tanto la fanta? No sé, simplemente es una bebida que me gusta y ha dado la casualidad de que siempre me veis bebiéndola. No sé, de bebidas de estas gaseosas y demás realmente es la que más me gusta. O sea que... ¿Te gusta el anime? ¿Y cuál es tu favorito? Bueno, creo que está claro que el anime sí me gusta. Más de una vez he mencionado el anime y demás. Sí, bueno, pues me gusta. ¿Favorito? Bueno, realmente tanto anime como de muchas cosas no tengo favorito. Tengo animes que me gustan como Madoka Magica, como... como Fairy Tail, como otros, ¿sabes? Pero realmente favorito tampoco tengo, no sé. ¿Lees manga? Si lees, ¿cuáles? ¿Y cuántos? ¿Recomendarías uno? ¿Cuándo nos vas a hacer el recorrido de tu casa? Bueno, sí, leo manga. Soy más de ver anime. Me gusta más ver el anime, aunque mucha gente dice que está mejor el propio manga. Actualmente estoy siguiendo Fairy Tail y por otra parte... Bueno, lo miro un poco a ratos, el de Pokémon Special Adventures. Pero bueno, sí, debería tener más mangas que mirar, pero actualmente solo esos dos. ¿Recomendar uno? Realmente no sé cuál decir. Bueno, el de Pokémon Special, ya que no tiene anime y demás, a los que les guste Pokémon, he de decir que es mucho más fiel al juego que el anime y personalmente me gusta más y está puesto para un público más mayor. Solo que decir que cortan a un árbol por la mitad, pues... Y solo el recorrido, pues... No sé, algún día. Es que realmente aparte de la cámara de la webcam, tengo la del móvil y ya está. Así que no sé. Y la webcam está incrustada al ordenador. O sea que... Olioli, ¿qué canción es tu favorita? ¿Y cuál es la que te sube los ánimos? Saluditos. ¿Cuáles son tus series, animes, películas, libros favoritos? ¿Es difícil ser una diosa? Saludos desde Argentina. Como ya he dicho, realmente tampoco tengo así cosas favoritas. Entonces realmente no puedo decir... Canción tampoco tengo favorita y la que me suben los ánimos, bueno... Yo es que tengo épocas con las canciones. Tengo épocas que estoy todo el día escuchando una o varias canciones hasta que me canso de ella. Es un poco mi modo, ¿no? Con las canciones. Entonces, subir los ánimos, hombre. Yo es que soy muy masoca. Y cuando estoy emo, casi siempre me pongo canciones tristes para ponerme más emo. O sea, sí, soy muy lista en ese sentido. Pero bueno, algunas veces me busco canciones que sean plan animadas, que den fuerte, ¿sabes? Metal, no, no, no. Sino de las que tengo que sean potentes. Un poco, no sé, para animarme. Pero suelo ser muy emo en ese sentido. O sea, siempre me pongo las deprimentes. Soy muy lista. Series, animes, películas, libros... Como dije, realmente no tengo favorito en ese sentido. O sea, sí, hay algunas que me gustan más, otras que menos, pero tanto como decir favorito... Y especialmente los libros. No soy muy de leer. Eso lo digo desde ya. Me da mucha pereza leer. Incluso a veces me da pereza leer fanfics que son relativamente largos. Es como... A mí dame imágenes. Imágenes, si no Adri se va. Así, claro. Y bueno, es difícil ser una diosa. Bueno... Un poquito. Pero ya puedo con todo. ¿De qué más da? ¿Época del año favorita y por qué? Bueno, al principio al leer esta pregunta pensé que se refería a la estación. Pero bueno, por época supongo que se refiere Navidad, tal cual. Bueno, la época del año. Es una estación, pero diría la época del año de verano, ¿no? Porque no hay clase. Y si no, pues supongo que Navidad, porque también tiene sus vacaciones. Y porque al fin y al cabo recibes regalos. Es en plan de... ¡Y, regalos! Lo único que puede ser no tan bonita la Navidad si no has sacado buenas notas. Pero si las has sacado, es muy bonita. ¿Con cuál personaje te identificas más de los juegos que has jugado por el momento? ¿Comida favorita? A mí los chiles rellenos, lol. Saludos, soy mexicano. Bueno, comida favorita, lo mismo de antes. No, realmente no tengo. O sea, sí, unas me gustan más, otras menos, pero no hay favorita. ¿Personaje con el que me identifico más de los juegos? Hombre, físicamente diría que quizás Shiori, una de las razones por las que hice cosplay de ella. Y por personalidad, realmente no sé. Es que yo soy muy rara. Entonces realmente no sé decir. No sé, realmente. Eso de aspecto Shiori, pero de... Es que nunca he llegado a ver un personaje que diga, joder, es igual que yo, ¿sabes? Entonces no sé. Pero eso, de aspecto Shiori. Y si no, no sé. Realmente. Casar, besar y matar. Es un tag que vi en un vídeo y me pareció divertido. Así que comencemos. Tienes que escoger entre algunos personajes favoritos de RPG, los que hayáis jugado, y tienes que elegir a quién quieres besar, a quién quieres matar y con quién te quieres casar. Ejemplo, yo me casaría con Gary, besaría a Yoski y mataría a Viola. Es un ejemplo. Si quieres, hazlo. Es muy interesante. Pero sí me gustaría saber quiénes elegirás, supongo. Saludos desde Perú. Bye. Normalmente la gracia de este juego, que sí que lo conozco ya de alguna vez, es que la gente ya te dé los personajes y con esos tres tienes que decidir, ¿no? Porque si los eliges tú es mucho más fácil, claro. Pues no sé, realmente. Supongo que besar Yoski, porque Yoski es... Casar... No lo sé. Realmente. Es que entre casar y besar lo mismo estaría entre Yoski y David, pero David a la vez es un stalker, entonces no sé. Y matar sí que no tengo ni idea. ¿Quién me cae mal? Es que hay gente que he dicho que me cae mal, pero luego no me acuerdo. No sé, estoy pensando un poco en los juegos que he jugado. Venga, vamos a decir a matar a Eve, la mala de Lullaby, ¿no? De Disomnia, porque es un poco lo que tengo fresco y me cae mal realmente. ¿Por qué David te stalkea? ¿Cuál es tu pareja favorita de Getalia? ¿Por qué en off preferiste que Zachary se ganara tu corazón? ¿Y a quién prefieres a David real, David falso o tocino? Un gran saludo para ti, Dios a Adri, y sigue así. Bueno, lo de que David me stalkea, bueno, es un poco una broma que hago, pero la razón es porque ya ha salido como en cuatro juegos de los que he jugado. Dos, por supuesto, son de Crooked Man y de Shantz Man, que lógicamente son del mismo creador, entonces es normal que salga ahí. Pero es que también salió en Sukute y también salió en Akemitan, entonces es en plan de David, deja de seguirme, por favor, y ahí empezó toda la broma. ¿Cuál es tu pareja favorita de Getalia? La favorita, yo diría que Usuk, o sea, América por, o Estados Unidos por Inglaterra, aunque también me gusta mucho Spamano, Higuerita, o sea, bueno, voy a decir los nombres porque a lo mejor alguno no sabe el nombre, o sea, España por Romano, Italia por Alemania y demás, o sea, sí, un poco así. ¿Por qué no os preferiste a Zachary? Fue un poco a broma, o sea, era una parte en plan coña, ¿qué queréis que os diga? Era en plan de, ala, pues ni guardar ni batear a los Zachary, además Zachary tiene dinero, Zachary sabe. Y bueno, ¿a qué David prefiero o a Tocino? Hombre, no lo sé, la verdad, es difícil esta pregunta, los tres son amor, pero realmente dejaría fuera a Tocino, o sea, me quedaría con uno de los dos David, pero bueno, vamos a quedarnos con el David real, joder, hace cuatro horas, pobre, no sé si todavía aceptas preguntas, pero las haré de todos modos, bueno, yo como ya he dicho, yo avisé cuando ya se cerraron, o sea, mientras se podían enviar, pobrecitos. Uno, ¿qué se siente tener tal cantidad de suscriptores? Bueno, estas como son muchas, voy a ir una a una. Bueno, yo como ya dije, nunca esperé llegar a tal número y no sé, realmente no considero muy, o sea, nada especial lo que hago, ¿no? O sea, bueno, me alegra hacer reír y demás, pero tampoco soy tan, no sé, especial y demás, así que bueno, igualmente me alegra de que os guste, no, no os estoy diciendo que me dejéis de seguir ni nada de eso, pero no, sí, está muy bien tener tanto apoyo, es una de las cosas que te animan a seguir con ello, claro, si tienes dos y te tiras un año con dos, pues lógicamente te desanimas. Dos, ¿cuál es tu dibujo favorito hecho por ti? Y tres, ¿podrías mostrarlo? Realmente no, de mis dibujos realmente no tengo uno favorito, hay algunos que me gustan más, otros que menos, unos tienen unas cosas que me gustan más en este y menos en cuál, realmente no sé, luego también tengo más conocidos a pesar de ser más sencillos que otros, como el de los juegos RPG y demás, pues no sé, realmente favorito no tengo. Si de repente jugaras a todos los juegos de RPG Maker, ¿qué harías en el canal? Hombre, en realidad van saliendo más rápido a la velocidad que los juego, así que realmente no creo que se me acaben, igualmente si se me acabasen pues simplemente haría otro tipo de juegos, anda que no tengo aquí juegos de Wii, poco a poco tendré de Wii U y demás, o sea que igualmente no creo que se me acaben por el momento. 5. ¿Algún día subirás todos tus dibujos en un AMV? Porque sería una idea, o bueno, no sé, realmente eso no lo veo, primero porque, claro, no todos tienen el mismo tema. De segundas porque muchos dibujos tienen OCs, o sea, lo que son los fanarts de personajes canon no tengo tantísimos, y además que hay una diferencia de los dibujos más viejos a los más nuevos muy gorda. Entonces realmente no me llama hacer una AMV con mis dibujos. 6. ¿Tienes o has tenido un amor platónico? Sí. Si contamos los chicos de anime la lista es larga. 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 ¿Qué opinas de los estereotipos? Hombre, por supuesto, nunca son 100% acertados. Iba a decir aceptados, acertados. Por supuesto, siempre la gente es un poco diferente. Sí, ya sé que me estoy tocando el flequillo todo el rato, me estoy poniendo nerviosa. Es que se me va el maldito mechón este mira que le den. Bueno, no son siempre acertados, o sea, hay gente muy diferente. Realmente tampoco tengo una opinión muy grande sobre eso. ¿De dónde vino o se te ocurrió el nombre de Tocino? Pues fue curioso porque yo sabía que en Aoni se ponía el nombre al personaje y simplemente fui a una red social, no sé si fue en Twenty creo, y puse decidme nombres para el protagonista. Y una persona dijo Tocino, me hizo gracia, me gustó y lo elegí. Sinceramente ya ni me acuerdo de quién lo eligió. Para buscar la publicación ahora que es viejísima. Bueno, si no puedes quieres responder todas, podrías al menos responder cuatro. Bueno, las he respondido todas. Es que en un principio dije que solo iba a responder unas cuantas de las que había hecho, pero al final estoy respondiendo a todas. Es de todos o tres que eran preguntas estúpidas que las he dejado de lado. Vaya, ya se llevaron las buenas preguntas, así que pobrecito. ¿Sería mi esposa? Ok, no, lo siento, no. No te conozco, seguro que vives lejos. Veamos, ¿hay algún objetivo concreto que te gustaría lograr en YouTube? Supongo que seguir creciendo, no tengo realmente otro objetivo, porque yo me lo paso bien y bueno, supongo que eso, que la gente me siga apoyando y demás. Realmente no hay nada así especial más que decir. ¿Te gusta la sala Tales of? ¿Cuál te gusta más, Kratos o Celos? ¿Qué juego de los que has hecho te ha gustado más? Si tan solo puedes responder a una pregunta, responde a la dos. Pues sí, la saga de Tales of me gusta. Realmente solo he jugado a los dos Tales of Sinfonia y Tales of Fantasia, pero vamos, esos que he jugado me han gustado. Alguna vez a ver si puedo probar alguno de los otros, que seguro que están bien. Sobre Kratos o Celos, hombre, la verdad es que ambos me gustan y Celos especialmente con el gameplay le he cogido más cariño, pero yo creo que me quedo con Kratos. Siempre me ha gustado más Kratos, no sé. Y que, bueno, en la tercera ya la he respondido antes, así que... ¿Cuál es tu top 5 de tus golosinas o dulces favoritos? ¿Y cuáles son tus desarrolladores o creadores de juegos RPG? Fue lo único que se me ocurrió, pobre, claro. Es que si no es repetir las mismas preguntas todo el rato. Y me sorprende que se hayan repetido tan poco algunas preguntas. Me había parecido al principio que más. Bueno, sobre las golosinas, realmente nunca he sido muy de golosinas. O sea, me encanta el chocolate, eso creo que ya lo he dicho más de una vez. Pero las chuches en sí, las golosinas, no creas que me van mucho. Prefiero tomar otras cosas, así que realmente no puedo hacer un top. Aparte de decir chocolate. Chocolate por ever. Sobre los creadores, he de decir que los juegos de Uri, de Grootman, de Sandman, Paranoia, Mermaid Swamp, me gustaron bastante. Probablemente sea de mis creadores favoritos. Luego, bueno, aunque no he jugado todos los juegos de Mogeco aún, Mogeco Castle, The Grey Garden, Guadanojara, de momento los que he jugado me están gustando. A ver qué tal cuando termine The Grey Garden y cuando me ponga con Guadanojara. Y realmente parte de ellos tampoco sé decir. Bueno, Peck, el creador de Peck Design, el creador de Lullaby y Disomni y demás, también está bien. Sus juegos son originales. Disomni es bastante original y The Breeze a mí también me gustó mucho la historia, así que... Sí, supongo que esos tres realmente, ¿no? Si pudieras vivir en uno de los juegos que has jugado, LOLXD, ¿en cuál vivirías? Saludos, Adri. Bueno, de primeras, uno que no sea de miedo. Sí, creo que todos coincidimos en eso. Y ya, quitando los de miedo, no sé, realmente... Hombre, Very Pink Game, no, eh, que ya sabéis que yo el rusa no. Además, era un juego muy raro. No sé, a lo mejor algún tipo de Grey Garden o algo de eso, quitando que los demonios vengan a por mí y demás. No sé, realmente no sé. Hombre, el de To The Moon también era bonito, hay que decirlo. No sé, realmente no me vienen muchos juegos ahora que no sean de miedo. La gran mayoría son de miedo. Bueno, el de Off también era interesante, sí, pero vivir en él sería raro. ¿Vas a ir a la Japan Week de febrero? Querer quiero ir, pero hay veces que he querido ir y al final no he podido por lo que fuese, así que realmente no puedo confirmarlo, pero en un principio es mi intención. ¿No has pensado alguna vez en ser ilustradora de juegos, así como en novelas fotográficas, por ejemplo? Hombre, gustar me gustaría, si alguna vez me saliese un trabajo como yo, yo sería feliz. Y es más, voy a contar una historia que tuve una vez con una cosa muy graciosa. Una vez, una chica por Deviantart, vamos, no se va a enterar de esto igualmente porque ella no hablaba español. Me ofreció participar para un juego suyo que se supone que estaba basado en Corpse Party, pero resultó ser una pura copia por mucho que ella dijese que no. O sea, era un instituto maligno, había fantasmas, eran protas adolescentes que tras hacer X cosa acababan en el instituto. O sea, no me jodas, era una puta copia. Y encima, por lo que vi, de lo que estaba haciendo en el primer capítulo era básicamente Naomi y Seiko. Era un poco la misma historia, solo que poniendo a esos personajes. Y básicamente lo dejé un poco por eso. Me inventé la excusa de que estaba ocupada con las clases, ¿sabes? Pero era en plan, tío, es una pura copia de Corpse Party, no voy a participar en esto. ¿Qué quieres que te diga? Y eso que se lo lancé ahí de indirecta diciendo, no, no, no es una copia, ya verás. Era una puta copia. Además, una cosa muy curiosa es que como que más de la mitad de los personajes tenían heterocromía, cosa súper extraña en realidad. O sea, es tener dos ojos, los ojos de diferente color. Aún no entendería que fuese un personaje ya que la historia es original. Ya os digo, era una pura copia. Pero es que más de la mitad de los personajes que dibujé, al menos, no hice todos porque lo dejé, pero es que como digo, más de la mitad de los personajes tenían heterocromía y era en plan de rayos de Merisoo, ¿dónde? Pero bueno, era muy gracioso. Pero bueno, si me lo ofreciesen alguna vez estaría bien o si alguna vez me ofreciesen para un juego de RPG Maker también estaría bien. Eso sí, solo trabajaría con gente que sé que tiene idea del tema y que sé que se va a asegurar de terminar el juego. Como por ejemplo, yo que sé, cualquiera de estos, pues, digo por ejemplo el caso de Peck porque él es español, pero vamos, aunque me lo ofreciese un creador inglés. Si es alguien que yo sé que ya ha hecho algún juego y demás o alguien que sé que se va a asegurar de terminarlo, yo seguramente aceptaría incluso hacerlo gratis. Si me pagáis, vamos, participo para el que sea, pero realmente estaría bien, ¿no? Tener tu arte en un juego, o sea, en plan de oh, mira, estoy aquí. ¿Alguna vez has ilustrado una historia corta o algo por el estilo? Sí, realmente sí, he hecho algún pequeño mini cómic, los propios que he subido al Facebook y demás, ¿no? Y también alguno aparte de eso. También he hecho algún pequeñito manga y demás que probablemente no vuelva a hacer porque te lleva un montón de tiempo, aunque no lo parezca, pero sí, he hecho varios por ahí. ¿Qué fue lo que te inspiró para que quisieras aprender a dibujar? Saluditos desde Chile. Bueno, realmente mi hermano mayor, RNA, no, el mayor, tengo dos, para que no lo sepáis, dos hermanos, está RNA, que es el mediano, y luego el mayor de todos. Bueno, pues el caso es que el mayor, él dibujaba, ahora lo tiene más que un hobby, ahora lo tiene más como un hobby que otra cosa, ¿sabes? De vez en cuando. Por supuesto, no se ha dedicado a ello profesionalmente, pero fue en parte por él, ya que él dibujaba, pues yo me interesaba un poco en ello, y también por las series que echaban en la tele, que aprendí un poco a base de eso, pues te echaban Pokémon, te echaban Digimon y tal, y fue un poco también como me interesé por ello, ¿sabes? ¿Cómo empezaste a interesarte por los videojuegos? Pues fue algo similar, por mis hermanos, mis dos hermanos jugaban videojuegos, pues yo terminé jugando videojuegos, no hay otra. ¿Me enseñarías a dibujar, o más bien colorear? Aunque te dijese sí, no podría hacerlo ahora mismo, lógicamente, pero realmente soy una profesora muy pésima, y realmente para dibujar solo hay una palabra, práctica, práctica y práctica, así que es lo que siempre digo, lo siento si me repito. ¿Dibujas en alguna ocasión personajes de creación propia? Si es así, ¿podrías enseñar alguno? Bueno, realmente sí, he dibujado, realmente he tenido más fan characters, o sea, personajes que creas pero que metes dentro de un anime, serie o lo que sea, que propios de historia propia, dices. O sea, realmente he tenido más de esos, pero igualmente he tenido algunos originales, por ejemplo, de los proyectos que comenté antes de RPG Maker y demás. Si tengo que mostrar alguno, bueno, aunque el dibujo es algo antiguo, el dibujo que pongo ahora mismo sería la protagonista de uno de los juegos que tenía pensado. Su nombre es Amelia, era un juego que se supone que iba a ser dentro de un hospital y demás, que lo comenté antes. Y no sé, tampoco tengo mucho más que decir. ¿Cuáles son tus juegos de Zelda preferidos? ¿Y por qué? Saludos. Realmente no he jugado a todos los Zelda. Sé que hay algunos que están muy bien y que debería jugar y también tengo ganas de que salgan los nuevos y demás. El Hyrule Warriors ni lo he probado aún. Pero de los que he jugado, quizá el que más me haya gustado sea el Twilight Princess. No sé, me gustó mucho el ambiente que tenía, el ambiente así oscuro, también la historia y el mundo abierto. No sé, me gustó. Luego el Skyward Sword lo jugué y realmente es que no lo vi. Realmente no lo terminaba de sentir como un Zelda, ¿sabes? Aunque no estaba mal dentro de eso, pero... Y luego, no sé, el Ocarina of Time también me gustó y demás. Sobre el Mayoras, no lo he llegado a jugar, pero vi un gameplay y demás. La razón por la que el Mayoras, a pesar de que se ve interesante, no podría ser mi favorito, es porque los juegos que tienen contador de tiempo me ponen muy nerviosa. Una de las razones por las que dejé el juego de Pandora's Tower. Adri, aquí, responde. Bueno, primero que nada, ¿podrías mandarle saludos a Diana Pávez, please? Y lo otro, ¿Garry o Teo? No mando saludos, aunque técnicamente lo he hecho leyendo la pregunta, así que si eso te vale. ¿Garry o Teo? Gary es un personaje muy querido, pero que realmente a mí no me llama tantísimo. O sea, sí, es un personaje que está bien, pero ya está. Bueno, así que realmente me quedaría con Teo. Si te pudieras comprar un par de lentillas, ¿de qué color serían? ¿Algún color en especial? Bueno, realmente solo he usado lentillas de color cuando hice mi cosplay de Eve, que además eran muy malas esas lentillas, por cierto, se veían bastante feas, pero bueno. Pero si tuviese que elegir de llevar normal, seguramente cogería o azules o verdes, ya que me gustan mucho los ojos claritos, son muy bonitos. Y si tuviese que coger de color de fantasía, rojo seguramente, los ojos rojos molen. Lo único malo es que luego la gente te mira por la calle. Cuando fui de Eve, en serio, la gente en el tren y demás, me miraba en plan de joder esa. Y en plan de a ver, la ropa tampoco es tan rara, joder. Me miráis solo por los ojos. Bueno, tampoco es que fuese tan normal la ropa de Eve, pero bueno. Sobre todo con mi edad, si fuese más pequeñita. Vamos, cuando hice el cosplay de Eve, a lo mejor tenía 17, 18, sí, 17, creo que tenía más o menos. Pero igualmente, no es normal en Eve tener 17 años. Llego un poco tarde, que va. Adri, por favor dime, ¿qué perfiles, Yuri o Yaoi? Me gustan ambos, pero he de decir que me gusta más el Yaoi. Aún así, no significa que el Yuri no me guste, pero el Yuri suelo verlo más en ocasiones puntuales, como es por ejemplo en Corpse Party con Naomi y Seiko. Yaoi lo veo en todos lados. No, pero tampoco soy de esas locas del Yaoi que emparejan a todo con todo, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces es en plan de joder, es que te dejan muy ahí para shipearlos, ¿sabes? ¿Cuáles fueron los años más felices de tu vida? O sea, los 12 años, ejemplo, saludos y buenas tardes. Realmente no sabría decir, pero casi diría que más estos últimos años, ¿sabes? Los actuales, que los de hace tiempo. Sobre todo he de decir que los peores fueron quizá entre los 13-14, sí, probablemente por esa época. Los mejores, supongo que eso, que más los actuales que otra cosa, no sabría decir, la verdad, pero seguramente sería eso. ¿Practicas algún deporte? Si es así, ¿cuál? Adri nunca ha sido deportista y nunca lo sé. Es cierto que actualmente estoy yendo al gimnasio, pero es más que nada para reforzar la espalda porque tengo unos problemas y demás. Pero si no fuese por eso, Adri sofá, su mejor amor y demás. No, la verdad, realmente mi forma física es una mierda. claro. ¿Te has fracturado un hueso alguna vez? Que yo recuerdo solo una vez que tenía 5 años, creo, el codo izquierdo, que además me lo rompí bien, digamos, entre comillas, porque si hubiesen llegado a romper los ligamentos o algo de eso, se dijo, me tendrían que haber operado. O sea, que menos mal, en ese sentido tuve una suerte de la hostia. Pero nada, lo típico, la escayola tal cual. Que yo recuerde, aparte de esa, no me he llegado a romper el hueso ninguna otra vez. ¿Has caminado descalza y te has dado al dedo chiquito con algún objeto y si eso duele? Lo que no recuerdo es si realmente descalza. Quizá con calcetines lo he hecho, pero descalza, descalza no lo sé. Pero sí, duele mucho, o sea, lo sabemos todos. ¿Quieres jugar, Adri? Si me dices a qué. Pero bueno, ya esa fire es maja, así que digo que vale, no sé. Adri, ¿me amas? ¿Te casarías conmigo? Bueno, hola, stalkers. Solo faltaría una extra de David ahí también. Yo amo todos mis suscriptores por igual, sí, pero es un amor de youtuber a suscriptor, no de amor en sí, ¿sabes? Así que no puedo casarme, lo siento. Y nada, gente, estas han sido todas las preguntas. Se ha alargado un poquito bastante más de lo que me esperaba el tiempo. Sinceramente, me esperaba como muchísimo media hora. Y se ha alargado un poquito más de eso, casi el doble. Pero bueno, igualmente espero que no se os haya hecho muy pesado y que os haya gustado. Al final, como digo, he respondido todas las preguntas, no solo unas pocas, como tenía intención en un principio, porque tampoco eran un número exagerado. Igualmente han sido unas cuantas. Así que nada, eso, espero que os hayan gustado. Como dije, solo he dejado fuera las que eran un poco estúpidas. O sea, una decía, por ejemplo, ¿por qué las vacas hacen mu? Pues, lógica, buscan Wikipedia. Wikipedia es tu amiga. Y Google, Google es tu amigo también. Y nada, eso, esto ha sido el especial de Pregunta Adri. Espero que os haya gustado y que hayáis quedado satisfechos con vuestras respuestas. Y nada, pues ya veremos si para los 5.000 se me ocurre algún especial más interesante. Es que la verdad no tengo mucha imaginación con los especiales. Y lo único que se me ocurre además son cosas que llevan un montón de trabajo con lo que me entra pareza y digo, básicamente. así que... Pues nada, eso que os haya... Espero que os haya gustado este especial. Espero que sigáis junto a mí en un futuro y que esto vaya creciendo también. Y nada, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y adiós.